El Movimiento Agropecuario realizó un encuentro nacional en el que participó el candidato presidencial de izquierda, Hugo Martínez, evento en el que expresaron muestras de apoyo a su postulación y externaron los principales aspectos que debería incorporar en su plataforma de trabajo. El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, fue invitado por organizaciones del sector agrícola para compartir las diferentes expectativas de cara a los comicios del próximo año. Además de destacar los avances alcanzados desde el 2009, los líderes del sector reconocieron la idoneidad de Martínez para resolver las deudas pendientes. Bueno, una de las deudas que hay allí que ha habido avance en la escrituración de tierras, pero falta todavía la concreción de la segunda fase de la reforma agraria. Allá hay tierras excedentarias en el país que tienen que ser entregadas a los campesinos sin tierra. Esto es él, va a ser una de las personas que va a trabajar en eso, ese es uno. Lo otro es el precio de los granos para los productores. Nosotros esperamos que él dé un subsidio más grande para paliar la necesidad de los agricultores en cuanto a eso de la producción de granos básicos. Por eso estamos enfocándonos en este proyecto de polos de desarrollo agropecuario, donde estaremos poniendo jóvenes capacitados por tres a seis meses en esos tres temas, procesamiento, conservación y empaque de alimentos, para agregarle valor a los productos. Pero lo que estamos buscando también es romper esa cadena de especulación que se da por parte de los revendedores que le compran muy barato a los agricultores y nos venden muy caro a los consumidores. Hugo Martínez explicó que parte de las propuestas que trabajan contemplan la participación de la juventud en el desarrollo de la productividad del sector agrícola del país. Se debe mejorar el tema de los precios y la accesibilidad a los insumos agrícolas y dos, el tema de la comercialización de los productos agrícolas. Ellos me dicen, mira, a veces tenemos que vender cuatro sacos de maíz para comprar un fertilizante y eso no nos es rentable. Entonces, ¿de qué se trata? De darle un valor agregado a esos productos. ¿Cómo? Poniendo jóvenes y ahí va la complementariedad con la generación de empleo, poniendo jóvenes que se van a capacitar a través de becas en los temas de mejorar la conservación de los alimentos, el procesamiento de los alimentos y el empaque o la presentación de los alimentos. Eso ha sido el factor diferenciador en otros países. Incluso nosotros compramos productos de otros países a precios mucho más altos, teniendo productos nuestros de igual o mejor calidad, pero como no se procesan ni se presentan bien, todavía no se logran los precios que necesitamos lograr. Aseguró además que estos eventos le permiten fortalecer sus propuestas de trabajo. También me he reunido con la Sociedad de Ingenieros Agrónomos, con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador y así estoy configurando ya más detalles de esta propuesta para el sector agropecuario, pero que básicamente se centra en aumentar la productividad, en darles las herramientas para tener un valor agregado a sus productos y también en manejar el precio de los insumos agrícolas. Según las organizaciones campesinas, la formación académica del candidato y el acercamiento con los diferentes sectores les dan la confianza para reafirmar su respaldo hacia Hugo Martínez en las elecciones presidenciales.